Ella me ha entrado en trabajo de chico, apuñalada, me ha entrado en todos los lados, siempre me he estado entrando a apuñalada por ella. Por el marido mío. Tú mentiras, eso es porque me tira. Por el marido, tú me estás haciendo ver. Yo no me puedo ir con ella ahí a este auto, ¿me entienden? Mira, bueno fue el mejor. Y yo que me voy a hacer un buen día, me voy a hacer un buen día. ¿Y por qué ella te falle? No, 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 no. ¿Y son familiares ustedes? No, no, no. Yo no me voy a comer, ella ahí atrás. ¿De dónde son ustedes? Yo soy de los castillos, ella yo no sé, ella quiere que le da pa' mí. ¿Cuál es el nombre tuyo? ¿Y cómo le dicen a ella? Eso fue anoche. No, no, no. Sé lo que la de la deal. Sé lo que Bank of Rita. No, no.